El Iberostar Pinos Park está rodeado de bosques de pinos en la playa de Font de Sacala y cuenta con piscinas al aire libre. El complejo alberga un restaurante con vistas al mar. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Por un suplemento, se proporciona conexión wifi premium de alta velocidad. Las habitaciones del Hotel Iberostar Pinos Park son amplias. Tienen una decoración de estilo mediterráneo y están equipadas con baño privado y terraza o balcón amueblado. El establecimiento alberga un bar junto a la piscina, jardines y un solar irún. En verano, se organizan espectáculos nocturnos en una terraza grande. También hay una zona de juegos infantiles, donde los más pequeños pueden jugar en compañía de sus padres. El Iberostar Pinos Park se encuentra a 3 kilómetros de Cap de Pera y a 4 kilómetros de Cala Rajada. Las calas de Cala Arguya están a 13 minutos en coche y el aeropuerto de Son Sant Joan se sitúa a 79 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.